Y una combi de transporte público le quitó la vida a un transeúnte de forma instantánea. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad captaron los precisos instantes cuando una combi de transporte público arrolló y terminó quitándole la vida a un humilde transeúnte que para su mala suerte estaba parado en la curva donde el conductor perdió el control del vehículo. La bomba marca a estas horas de la mañana. Según algunos testigos, el infortunado transeúnte, identificado como segundo Casterjón Carrasco, habría levantado la mano solicitando el servicio de transporte público. Sin embargo, el vehículo habría sufrido desperfectos mecánicos y el conductor no pudo frenar a tiempo. El accidente se registró a la altura del kilómetro 6.5 de la carretera Cajamarca hacia Bambamarca. El infortunado transeúnte fue trasladado hasta una clínica local para intentar salvarle la vida, pero poco o nada pudieron hacer los médicos, pues ya llegó sin vida.